Esta música Esta música me alegra y me mueve sin parar Ay, me emocionan las entrañas, te digo que a mí me hace vibrar Me dejo llevar en un río de energía, me dejo llevar a otro plano espiritual Esta música tiene vida activa y me contagia con su tranquilidad Mira en mis ojos rojos y date cuenta que estamos vivos aquí Y esta rola no para, nunca se calla, nos contagia con su luz y con su actitud Con esta música me siento fuerte Con esta música me siento bien Un orgasmo musical, hay que apoderar y atender Un momento espectacular, es lo que se está viviendo aquí Ay, mamacita, y cuando bailas este son Tu vibra se multiplica ya en mi corazón Ay, chiquitita, y seguiremos pa' delante Mientras suenen nuestras mentes, mientras seamos caminando Mientras suenen nuestras mentes, nunca dejes de cantar No importa que todo parezca mala Canta siempre desde tu interior No importa si sientes el bajón En el viaje de la vida, canta todo el día Y si puedes, darte un jalón Canta cuando quieras quitar y pegar Es difícil en la neta, pero vamos a jugar No a la guerra Esta música me tiene conectado Esta música me tiene alucinado Soy adicto a su ritmo y a su enseñanza Música del corazón, música para el alma Música de conciencia, música pa' la razón Música antiestrés, tira la bless Música de conciencia, música pa' la razón Música antiestrés, tira la bless Música de conciencia, música pa' la razón Música de conciencia, música pa' la razón ¡Gracias! Esta música me alegra y me mueve sin parar Ay, me emocionan las entrañas, te digo que a mí me hace vibrar Me dejo llevar en un río de energía, me dejo llevar a otro plano espiritual Esta música tiene vida activa y me contagia con su tranquilidad Mira en mis ojos rojos y date cuenta que estamos vivos aquí Y esta rola no para, nunca se calla, nos contagia con su luz y con su actitud Con esta música me siento fuerte, con esta música me siento bien Un orgasmo musical, haya poder, haya temía Un momento espectacular, es lo que se está viviendo aquí